Volando voy Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Ay señoras y señores, sepan ustedes Ay que la flor de la noche, ay que la merecen Ay que la flor de la noche, ay que la merecen Se vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo, vengo Volando vengo, vengo Vengo por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Y es que a mi me va mucho la marcha tropical Y es que a mi me va mucho la marcha tropical Ay los caminos, ay de la frontera Y los caminos, hay de la frontera Y los caminos, hay de la frontera Y los caminos, en la frontera Y es que a mi me va mucho la marcha regional Volando voy Bolando voy, volando vengo Volando voy Esa Natalia Haciendo voces, tocando maracas Todo, todo lo que se ve Di algo, di algo a tus patas Enamorados de la vida Aunque a veces duela Enamorados de la vida Y aunque a veces duela Si tengo frío, mamá Con cartela Si tengo frío, mamá Con mi abuela, con la volando Volando, volando, volando Volando, volando, volando Volando, volando, volando Volando, volando, volando Por el camino Yo me entretengo Es por el camino Yo me entretengo